Bueno Darío, mirá lo que consiguieron los muchachos, ¿no? Con el esfuerzo, están en la final, están en el lugar donde todos querían estar en este proyecto que vos también sos parte, ¿no? Porque estuviste en los momentos más difíciles de San Martín Sí, la verdad que contento, contento la verdad que hace mucho que San Martín está en esta categoría y bueno, si Dios quiere, este fin de semana se va a salir y bueno, toda la gente que está esperando esto hace mucho va a poder festejar así que, si Dios quiere, se va a dar todo bien para que los muchachos festejen, la gente, todo y se dé todo bien ¿Lo vas a acompañar? Vamos a ver, vamos a ver, no sé cómo será el viaje, todavía no sabemos nada así que vamos a ver, sí, pero vamos a tratar, vamos a tratar de estar así que, bueno, vamos a ver Darío, ¿con quién hablás? ¿con quién te apoyás en estos momentos? Nada, yo acá en el club tengo amigo Agustín Agustín Bruna es amigo después, bueno, todos los chicos, me llevo bien con todo, no tengo problema con ninguno la verdad que, que nada, a veces es difícil cuando uno tiene una lesión de esta magnitud por ahí ver las cosas afuera, pero bueno, siempre más tranquilo cuando vamos como vamos Imagino también la buena onda de Seba Pena, ¿no? que debe estar también deseando que San Martín consiga el objetivo, ¿no? Sí, sí, bueno, él armó el equipo, trajo a los jugadores si bien por ahí no le fue bien, tiene parte de esto también porque fue el que trajo a todos los jugadores así que, bueno, seguramente está contento también Lo bueno es recordarlo, ¿no? No, obviamente, obviamente, todo lo que ha pasado en este momento si Dios quiere, se va a poder festejar ahora el domingo Darío, ¿cuándo pensás que podés volver a entrenar? O sea, correr son tres meses después de ahí tener un tiempo determinado pero esta lesión dura cinco y seis meses Tal vez para jugar al Nacional B, ¿quién te dice? Ojalá, ojalá, ojalá sea así así que, bueno, hay que tener confianza y fe ojalá sea así